de Bellamy y Risse superaron al Barcelona 2-1. El Golden Boy, Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather Jr. comenzaron su gira promocional en la ciudad de la Gran Manzana, Nueva York, para su pelea el 5 de mayo en Las Vegas. Ambos púgiles intercambiaron palabras de reto y hasta se mostraron sus físicos para intimidarse uno al otro. Mientras que Mayweather enseñaba su torso, indicaba que ambos son campeones y es por eso que van a pelear. Mientras que de la Hoya enseñó sus abdominales y le dijo a Mayweather que le va a pegar hasta que llore. Va a estar super interesante. La embajada americana en Bogotá, Colombia, rechazó la petición hecha.